Nostradamus, hoy. Nostradamus, ¿ya estás trampeando otra vez con la báscula? No. ¿Cómo que no? No. Coges una pera, la pesas, le metes el tique y luego le metes más peras. Y la dejas en la bolsa. Vamos, vamos, ¿quién intenta un brilante de eso? Pero si te estoy viendo desde hace un buen rato. Mira, aguacates, ¿qué te juegas? Le has puesto la pegatina de los pimientos para que te salga mitad de precio. Es la señal inequívoca. Bienaventurado aquel que confunda la fruta tropical con la verdura alargada. Porque será el profeta que sobrevivirá a la desolación de los campos y la tierra toda, donde los mares se revelarán y las montañas caerán. Mira, Nostradamus, déjate de profetas y de lo que te dé la gana, ¿sabes? Hazlo como todo el mundo. Pesa bien. Pones la bolsa, lo llenas y le das al tique. Eso es lo que tienes que hacer. Y veo, sí, que el hombre de uniforme de superprecio, si no deja en paz al profeta, será el primero en cruzar el reino de Hades. Morirá. Ah, muy bonito. O sea, que encima robando. Ya lo que me faltaba. Y he de aquí que del uniforme del enviado surgirá la comida para salvar a los faltos de fe. Madre mía. ¿Llevas algo más? ¿Cómo? Mira, 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 ¿qué te parece? La profecía está pronta, sin duda ninguna. Hades ha obrado en mí maravillas, haciendo que brote de mi ropaje la salchichonicie viva. La embuteria, libro del Deuteronomio 1542. Pero qué tontería, saca, saca todo lo que tengas. Venga, sácalo. No se puede hurgar al profeta. Sacrilegio se abriría un puchero de cielo. Sería lo peor. ¡Seguridad! 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 Porque de sombra batería no he podido caer más bajo. ¡Seguridad! No, 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 no.